Esto es, esto es, viajando por el fútbol con la conducción de Cebo Ceballos Y arrancamos primero con el tercer puesto, fue igualdad 2 a 2, un partidazo a Pentancur, Rodrigo De media vuelta habría para los charrubas, pero en el primer tiempo va a aparecer Coné con esta pirueta para empatarlo Y en el segundo tiempo a 10 del final, Jonathan David adelantaba a los canadienses Vos ponéle me gusta, suscribite que es gratis, y en una de las últimas Luis Suárez le daba el empate en su partido Despedida con la camiseta celeste, también anotaba de penal Lucho Tenía que estar obligado a convertir a Alphonse Davids, fallaba el del Bayern Múnich Despedida de Luis Suárez y podio para Uruguay Y llegó a la final nomás, Argentina frente a Colombia, empezaban mejor los cafeteros El tiro de Córdoba pegaba en el palo, el remate de afuera y Dibu Martínez que la tocaba Ajustes de Escaloni, para que la Argentina tenga esta condimaría Che, ponéle me gusta, que nos ayudás mucho, suscribite que es gratis Vas a tener todos los goles de los Juegos Olímpicos masculino y femenino Así vamos al tiempo extra, se lo perdió a Lautaro Martínez y después paredes Lo chelso de primera, y Lautaro Martínez, los tres cambios de Escaloni El gol para la Argentina, el gol del campeonato Un solo gol en contra, ganó todo, empató con Ecuador, salud campeones Esto es, esto es, viajando por el fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos Gracias por ver el video